Hola amigos, bienvenidos a Rocco y Simona, una pizzería ubicada aquí en Virgilio, número 8 en el corazón de Polanco. Bueno, el concepto de Rocco y Simona nace porque queríamos hacer una comida fácil, una comida a la que la gente estuviera familiarizada con ella, entonces qué mejor que unas pizzas, una manera deliciosa de compartir una velada con tus amigos, con tu pareja, con quien tú quieras. Lo que te recomendaría es una de la nona, que lleva chorizo de pamplona, lleva mozarella, jitomate y un pequeño chilito serrano, que está buenísimo. Recomiendo también mucho la ensalada de jitomates cherries con una vinagreta de frambuesa y queso mozarella. El panini de alcachofa está buenísimo. En los postres, bueno, estamos haciendo unos postres ligeros, porque después de una pizza se presenta algo ligero, entonces tenemos un banoffee, que no es tan ligero, pero bueno, es un banoffee y un Mississippi mud pie, que también está buenísimo, o un flan, lo que es lo que quieran. Otro detalle que tenemos en Rocco y Simona, bueno, detallitos que tenemos en Rocco y Simona es precisamente para reenforzar esto de lo orgánico y de lo sustentable, es que nuestros vasos son botellas de agua mineral cortadas, entonces están limadas y esos son los vasos que nosotros estamos usando. Hacemos entrega a domicilio y para ser nosotros coherentes con lo que estamos haciendo, repartimos las pizzas en bicicleta, no usamos moto, por lo que repartimos nada más aquí en esta área de Polanco. Bueno amigos, los esperamos aquí en Rocco y Simona, donde pueden venir cualquier día de la semana, estamos abiertos de martes a domingo. Tenemos servicio a domicilio, nos piden su pizza, se la llevamos a su casa. Muchas gracias.